A continuación quiero saber el uso de la voz y de la palabra a Juan Alfonso González Flores, en representación de nuestra Presidenta Municipal, a emitir unas palabras. Muy buenos días a todos. Primeramente agradecer, una disculpa pública a todos los medios de comunicación por el pequeño retraso que tuvimos. Lo bueno que ya arrancamos. Muchísimas gracias Luis por traernos este tipo de eventos a la ciudad que sonríe. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecer también a la multicampeona mundial, Mariana Lavarro y Juárez, por estar aquí en esta ciudad. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por poner el nombre de México en alto, como siempre. Gracias a las dos peleadoras, a Lourdes Juárez y también a Ashley González, nuestra campeona, la chichita González, que sin duda alguna tendremos una gran pelea este primero de octubre en el recinto ferial. Y bueno, que estaremos todos los medios de comunicación. Estará toda la gente volcada en este campeonato mundial de la CMV Femenil. Y bueno, decirles a todos que estamos por medio de este ayuntamiento que preside la ingeniera Geraldine Ponce, muy preocupados por traer este tipo de eventos a nivel nacional y mundial, eventos de talla que revisten a esta ciudad. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes que están aquí en esta mesa por acompañarnos y que sean bienvenidos a este ayuntamiento de Tepic. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Juan Alfonso González Flores por estas palabras que nos acaba de compartir. Y ahora sí quiero ceder el uso de la voz y de la palabra para que nos hable más a detalle a Luis Bayardo, promotor de linaje MX Promociones. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues primero que nada agradecer el respaldo y el apoyo total de nuestra Presidente Municipal, Geraldine Ponce, y pues a su representante Juan Alfonso, a ustedes como medios de comunicación, parte muy importante de este gran proyecto. Muchas gracias porque a través de ustedes difundiremos toda la información de esta gran pelea que se llevará a cabo aquí en Tepic, Nayarit. Sábado primero de octubre en el Palenque de la Feria, donde se estará disfrutando el campeonato mundial que ostenta Lourdes, la pequeña Lulú Juárez, en peso super mosca del Consejo Mundial de Boxeo, contra nuestra boxeadora, Ashley, la chiquita González. Les doy la bienvenida, son invitadas especiales aquí a Tepic, Nayarit. Les agradecemos mucho la visita y pues a disfrutar este gran evento y esta gran historia. Gracias. Muchísimas gracias por esta información que nos acaba de compartir. Ahora es momento de los medios de comunicación que están presentes y quieren hacer algunas preguntas. ¿Alguien tiene algunas preguntas por realizar? Bueno, vamos a estar preparados para todo, ¿no? Creo que asegurar como tal un knockout pues no se puede, pero de verdad voy a trabajar muchísimo, estoy trabajando muchísimo para hacer historia el primero de octubre y así va a ser. De que no tengo duda de que será una pelea muy buena para el público, pues estoy totalmente segura por la rival que voy a tener, pero pues con completa seguridad mía de que sé que todo será por mí o primero de octubre. Chiquita, ¿por qué aquí en Tepic, Nayarit, no buscar otro espacio donde se haya gustado con más economía? Bueno, pues ahí creo que esa pregunta sería para mi promotor. Porque pues yo no sé, muy bien, pero pues todo, lo que estamos viendo, todo se puede. Con la ayuda del gobierno, del Estado y pues de toda la gente que se está uniendo para este proyecto, creo que estamos demostrando que todo se puede lograr, ¿no? Sí, bueno, pues a la pregunta que nos hace, pues realmente yo creo que todos los Nayaritas merecemos esta pelea. La hemos estado buscando, la hemos estado esperando y pues agradecer a Promociones del Pueblo que nos dio la oportunidad de poder disputar este campeonato del mundo con la pequeña Lulú Juárez. Y ese es el motivo real por el cual estamos aquí en la capital del Estado de Nayarit, llevando esta gran función y esta gran pelea. Porque creemos que todos los Nayaritas ya la merecemos. Para alabar mi Juárez. Gracias. Para alabar mi Juárez, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenida aquí a Tepe, Nayarit. Ojalá le dé tiempo de conocer las diferentes playas, la gastronomía que tenemos aquí, los camarones. Que vaya a disfrutar un ratito, ¿no? Ya que hizo el viaje de venir hasta acá a Nayarit. Y ya ahora sí vamos con la pregunta. Sabemos su trayectoria, es enorme, campeonatos mundiales que ha tenido dos del CMB. La verdad, se le reconoce aquí en Nayarit. Toda la gente que está aquí presente en los medios de comunicación, la que los está viendo a través de las pantallas, sabe que usted es una guerrera, un ejemplo a seguir como mujer. En este caso, la Lulú. Lulú, ustedes sus consejos que tiene, su experiencia, también le da a la pequeña Lulú uno que otro consejo. Porque sabemos que son familia y tienen que apoyarse, ¿no? Al momento de aceptar esta pelea, también investigaron a Ashley, la chiquita González. ¿Qué es lo que opina la Barbie Juárez de la Nayarita, la chiquita González? Hola, muy buenas tardes a todos. Ya tardé, Lulú. Muy buenas tardes. Pues muy contenta de poder estar aquí. Y creo que sí, yo creo que es una gran oportunidad para que Nayarit tenga una función de nivel mundial. Eso es un título del mundo absoluto. Lulú ya es para por su quinta defensa. Cuarta defensa del título. Es una peleadora que, bueno, con la experiencia que yo ya tengo dentro de los cuadriláteros, que el próximo año cumplo 25 años como peleadora profesional. Mi hermana ha seguido, yo creo que ha aprendido de lo bueno y de lo malo. Porque al final del día, mi carrera ha sido una montaña rosa en la cual me he divertido. Porque ha tenido altas, ha tenido bajas, pero me he sabido levantar, me he sabido retomar otra vez el camino. Y ella creo que ha aprendido de todo esto. Es por eso que yo me siento muy orgullosa para empezar de que mexicanas estén poniendo el nombre de México a nivel mundial, representándonos como mujeres fuertes y trabajadoras y que tienen un gran talento. Y del otro lado, como hermana, porque ha seguido mi ejemplo. A lo mejor durante toda nuestra carrera hemos ido a la casa siempre de las rivales y no nos importa porque simplemente sabemos el talento que tenemos, cómo se tiene que trabajar para poder salir con la mano en alto. Y eso es algo de lo que yo creo que se le aplaude a todas las peleadoras que salen de su casa y van a la casa de todas las que quieran pelear con ellas. Y eso me pone muy contenta de mi hermana porque trabaja muy fuerte, hace el trabajo que se tiene que hacer para poder salir con la mano en alto. Y lo que yo les puedo decir es que ese día los mayaritas van a ver una guerra arriba del río y que por algo Lulú es campeona del mundo. Gracias. Muchas gracias, Maru Juárez. Y ahora para Ashley y la chiquita González, ¿qué es lo que opina de la pequeña Lulú en esta pelea que se va a hacer? ¿Qué es lo que te va a hacer? Bueno, primero que nada, pues darle las gracias, ¿no? Por la oportunidad que me está dando de ser su rival para esta pelea. Creo que para mí es un honor. Siempre he querido pelear con las mejores y sé que ella es una de las mejores. Y pues siempre, ¿no? Nunca hay que subestimar a nadie, no subestimo a más a nadie. Sé que ella es una peleadora que se prepara muy bien. Tiene el respaldo de su hermana, que sabemos que es una mujer que boxísticamente ha inspirado a muchas de nosotras. Estamos empezando en este deporte, bueno, que empezamos en este deporte. Y pues nada, yo estoy segura de que ella también va a ser una buena preparación para la pelea. Y no tengo duda que esa noche va, pues van a sonar muchos golpes, ¿no? Va a ser una buenísima pelea. De verdad, disfrútenla, la van a disfrutar. No hay duda de eso. Muchas gracias. ¿Alguien más sin alguna duda o alguna pregunta? Adelante. Sí, yo para la campeona Lulubu Juárez. Quisiera preguntarte, bueno, eres tú la campeona que tiene el cinturón, pero seguramente aquí en Tepic tendrás a la parcialidad, a la afición, apoyando a la chiquita, ¿no? Mencionaba tu hermana, Navarro Juárez, que bueno, tú te preparas, ¿no? ¿Tú cómo te sientes de pelear, pues en condición, digamos, de visitante? ¿Y qué nos podrías decir si ya conoces a la chiquita sobre si la has visto pelear? Básicamente, ¿qué opinas de tu rival, Vaya? Bueno, buenas tardes. También antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Y pues sí, de hecho, mis cuatro defensas las he ido a hacer a casa de las rivales. Creo que no hay ningún problema yo ir a casa de ella, porque al final de cuentas las únicas que están arriba del ring es ella y yo. El público, la verdad, es el que nos echa porras, el que hace que la función sea muchísimo más padre. Y bueno, creo que es ahí a donde nosotros sacamos más golpes para poder dar una bonita pelea para toda esa gente que está alrededor. Pero emocionada y pues me encanta el poder pelear con chicas que tienen ganas de, ¿no? Creo que cualquier peleadora que quiere pelear con las mejores es alguien que tiene ganas de seguir avanzando. Pero bueno, esta vez es una cuarta defensa la que voy a hacer y así será. Si alguien más de los medios no tiene alguna pregunta que realizar, pues cedo en la voz y la palabra a quienes se encuentran aquí en el presidio que quieran compartir algo más. ¿Nadie del presidio quiere compartir algo más de información? Bien, buenos días a todos. Me acompaña el director del deporte, que es la máxima actividad en el Museo Profesional también. Y decirle a Luis Miguel, gracias, porque después de dos o tres funciones no es fácil traer una pelea de campeonato del mundo. Yo estoy muy agradecido, toda la gente del Museo estamos muy agradecidos con él. Y esperamos más cosas. Decirles que ya el licenciado y médico Mauro Anil Hugo Chávez ya entregó el permiso correspondiente de la función y unos días antes de que se inicie la función, el doctor Mauro Anil hará entrega y recibirá todas las salidas médicas, los permisos correspondientes para que este evento cumpla con los requisitos. A ver, Mauro. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Como mencionó el licenciado Tomás, tratamos en la comisión de hacer todo lo más cordial, todo lo más legal, para que no haya inconvenientes, que las peleas sean parejas, asimismo tener todo el cuerpo técnico que se requiera, como jueces, referis, personal médico, director de encuentros, para esto, para que este evento sea un éxito, así como todos los que se han realizado anteriormente. Y bueno, ¿qué esperar? Muchas agradecer sobre todo aquí a la presencia de Juan González, el director del deporte, así mismo a Luis Miguel Vallardo por la oportunidad. Agradecer a Luis Miguel Vallardo por traer eventos de esta magnitud, que bueno, pues, es un gran asiento aquí dentro de Nayarit. Asimismo a la campeona actual, Lourdes Juárez, a su hermana, la multicampeona Mariana, que gracias por poner a México en alto y seguir con el boxeo, con tu hermana, con todo lo que apoyas. Y asimismo a Ashley, la chiquita, que se ganó esta oportunidad. Que bueno, esperemos que sea una gran noche boxística, y nos vamos a ver ahí el primero de octubre en el Palenque de la Feria. Bueno, agradecemos la información que nos acaban de compartir. Muy bien, pues, no sé si hay alguna otra pregunta. Ok, adelante. Sí, para Ashley y la chiquita González. No sé si le quieras dar un mensaje a la afición de Nayarit al boxeo, porque en caso de tú ganar, serías, si no me equivoco, la primera mujer campeona mundial de Nayarit. Hemos tenido campeones mundiales varones, pero mujeres no. No sé, ¿para ti qué significa esta oportunidad? No, pues, para mí significa todo, ¿no? Lo que he soñado desde que empecé en este deporte, creo que desde que empecé en el deporte, y me di cuenta que nunca había, nunca había existido una campeona mundial. Simplemente eso en la cabeza desde que empecé en la primera campeona mundial de Nayarit, y pues me está dando la oportunidad de, pues, nada, invitar a la gente a que acude el primero de octubre, y que sean testigos de, de, que puede pasar, bueno, va a pasar algo histórico este día. Yo estoy segura de que voy a hacer una gran pelea y, de verdad, de eso seguro tiene que ser bien. Adelante, ¿alguien más? ¿Nada? ¿Preguntas? Venta de boletos a partir del lunes 8 de agosto por la plataforma de www.boletai.com.mx Sombreros y Botas El Chery, Plaza Principal de Tepic y Plaza Principal de Jalisco. Bien, pues, si ya no hay más preguntas, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí acompañándonos con nosotros, y invitarlos de nuevo a esta gran pelea de campeonato del mundo, Femeni, Peso Super Mosca, entre la campeona Lulú Juárez con Ashley La Chiquita González. Sábado 1 de octubre, Palenque de la Feria de Tepic, Nayarit. Gracias. Adelante. Gracias a los medios de comunicación que estuvieron presentes, y ahora sí los invitamos. Permítame, permítame un poquito. ¿Se pueden regalar una foto a las dos peleadoras? Ah, sí, ahorita vamos a pasar a la foto oficial ahorita. Y este...